A ver, que quede bien bonito. Ir y llegar a morir, sin haberlo encontrado. Yo no quiero perder lo que puedo perder, si no estoy a tu lado. Hay amores que nos quitan el sueño. Hay amores que nos roban la vida. Hay amores que nos matan de pena. Son amores que jamás se te olvidan. Y hay amores como el que yo te ofrecí. Que es tan grande, que no tiene medida. Este amor que nació al conocerte. Para toda la vida.